Son imágenes de hoy, el día en que las aceiteras tendrían que haber desaparecido de bares y restaurantes. Los dos meses de transición que establecía la norma terminaron ayer. Sí, lo sabía y me ha llamado la atención porque todavía siguen estando en uso. Es sanidad que se tiene que meter en eso, porque en cualquier botella de esas se puede echar cualquier aceite, ¿verdad? En esta cafetería ya solo ofrecen aceite en botella irrellenable. Hace dos semanas que retiraron el resto de los envases. El aceite es irrellenable, porque hay gente con muy buena fe, pero otra tampoco actúa de la misma forma. Poca gente va a hacer trampa con este tipo de cosas, pero normalmente si lo hacen imposible, pues mejor. Hay sitios en los que no tienes confianza, entonces es conveniente que sean botellas precintadas. Utilizar botellas permite conocer el origen del aceite, si es virgen extra la fecha de consumo preferente y en ocasiones las variedades utilizadas. Algunos hosteleros han expresado su rechazo a la norma porque dicen aumentar los costes. Los productores de aceite aplauden la medida.